A veces uno se pone a pensar lo rápido que pasan los años, como todo se vuelve un recuerdo en un instante, pero por suerte las experiencias vividas se transforman en estos recuerdos y nos llevan a momentos de total felicidad que quedan completamente grabados en nuestra memoria. Personalmente pienso que los recuerdos de la infancia son los más cálidos, nos llevan a una época donde no nos preocupábamos por nada más que llegar de la escuela y sentarnos a ver dibujos animados durante todo el día, perdiendo la noción del tiempo por lo entretenido que estábamos frente a la pantalla del televisor. Obviamente cuando pensamos en dibujos animados siempre recaemos en que veíamos Cartoon Network o Nickelodeon, pero en mi país, Argentina, tuvimos una señal de televisión que estuvo al nivel de estas dos potencias y que la recuerdo mayormente por introducirme al maravilloso mundo del anime. Me estoy refiriendo al único e inigualable Magic Kids y esta es su historia con el anime. Magic Kids fue un canal de televisión por suscripción de origen argentino, enfocado en transmitir dibujos animados, series de televisión, competencias de videojuegos, programas juveniles propios y por supuesto anime. Comenzó sus transmisiones en el año 1995 y duró hasta el año 2006, volviéndose uno de los canales predilectos de los niños argentinos ni bien comenzó a transmitirse, llegando a tal punto su popularidad, que en los comienzos de la década del 2000 la señal fue comprada para transmitirse en Latinoamérica, específicamente en Perú, Chile, Colombia y Ecuador. El canal tenía todo el potencial para seguir con sus transmisiones durante muchos años más, pero por la crisis argentina que estalló en 2001, el canal se vio sumamente afectado, tanto para la producción propia de programas como también por los elevados precios para traer nuevas series al canal, lo que fue haciendo que de a poco comenzara a perder el interés del público, situación que lo fue llevando a su desaparición. Pero como remarqué en su momento de auge, Magic Kids fue el canal número uno para los niños por su gran cantidad de series animadas de calidad, su gran interés por los videojuegos y el mundo de las computadoras y el internet, que para muchos todavía era desconocido. Y Magic se los acercaba de manera real a sus pantallas y por supuesto de lo que vinimos a hablar en este video, que es el manejo que tuvieron por uno de sus bienes más preciados. Obviamente estoy hablando del anime. En mayo de 1995 se emitiría el primer anime del canal y no podía ser otro que Dragon Ball... Ah, no, 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 no. Disculpen, no fue Dragon Ball. Perdón por ese gran error. El primer anime de Magic Kids fue Cero y el dragón mágico. Cero y el dragón mágico. Cero y el dragón mágico. Sí, sí, como escucharon. Para el que no lo conoce, este fue el primer dobleje realizado para Dragon Ball y le pusieron ese nombre a la serie. Si quieren saber un poco más de esta curiosa historia, tengo un video al respecto. En junio de ese mismo año se estrenaría Los Caballeros del Zodíaco, siendo esta una de los sostenes principales del primer año del canal para que comience a cobrar notoriedad. En abril de 1996, Magic estrenaría otros de sus pilares para lograr su popularidad. Estamos hablando de Sailor Moon, transmitiendo absolutamente todas sus temporadas, convirtiéndose en una de las favoritas de la época. En 1997, por fin tendríamos el doblaje que todos conocemos de Dragon Ball, terminando con el reinado del terror de Cero y el dragón mágico. Adiós, Cero. No te vamos a extrañar. Un año luego de esto llegaría las pantallas de Magic Dragon Ball Z, serie que terminaría de revolucionar el canal y elevaría completamente su popularidad. En este mismo año, 1998, aparecería el anime Goleadores, una clara inspiración de los supercampeones, que justamente llegaría dos meses después a la señal de Magic, con la adaptación de Jota para mala suerte de los goleadores que quedarían relegados a un segundo plano, cerrando los estrenos de anime de ese año con las reconocidas Guerreras Mágicas. Aunque ese año tendría otro hito importantísimo para el canal, el cual dejaría claro lo esencial que se había vuelto al anime para Magic, ya que se crearía un programa exclusivo para este tipo de series llamado El Club del Anime, el cual, en principio, era un bloque donde solo pasaban varios animes, pero llegó a cobrar tanta relevancia como para transformarse en un programa que nos ofrecía mucha información relacionado al mundo del anime. En el año 1999 se seguiría reforzando la tanda de animes con grandes estrenos como Run My Medio, Senki, Virtua Fighter, Pokémon y el recordado Beta X, el cual presagiaba que las calculadoras nos llevarían a la destrucción. Además de la vuelta de los Caballeros del Zodíaco, que había dejado de transmitirse por un tiempo. El año 2000 seguiría siendo de gran crecimiento para el canal, por lo que en consecuencia se tendrían varios estrenos de diversos animes, entre ellos Robot Edge, Detective Conan y también llegaría finalmente Dragon Ball GT, para darle un cierre en esa época a las aventuras de Goku. También se estrenaría la clásica Slayers o Los Justicieros en Latinoamérica, pasándola casi en su totalidad, faltando increíblemente las cintas de los últimos dos episodios. No sé cómo hubiera reaccionado yo de pequeño si nunca hubieran pasado el final de la serie que miraba cada tarde, encima luego siendo reemplazado por Hello Kitty, aunque esta misma no duraría mucho ese año, siendo sustituida rápidamente por Candy Candy, conocida por tener doblaje argentino y también por ser una serie sumamente trágica y deprimente en su época. Me imagino muy traumatizados a los niños que crecieron viendo la tristeza personificada en Candy Candy. El 2001 parecía seguir siendo un buen año en cuanto a crecimiento para Magic, estrenando el icónico Slam Dunk, también están arrestados, y la visión de Scraphone. Pero como dije en el comienzo del video, la crisis económica en Argentina explotaría ese año, y Magic Kids se vería completamente afectado. Esto obligaría al canal a sacar de su programación series como Dragon Ball Z, Slam Dunk, Ranma y Medio, Detective Conan, entre muchas más. Eso sí, serían reemplazadas por series como Mikami y la Casa Fantasmas, Orphan, Doctor Slump, Yamazaki y Voltron, pero obviamente no tenían el mismo peso para cargar con la popularidad de los anteriores. En el año 2002 comenzarían a notarse los problemas financieros mucho más, ya que se estrenarían muy pocas series, siendo en este caso Buki en Busca del Mundo Cero, Irresponsable Capitán Taylor y Connie Chan, una de mis series favoritas de la infancia y que tendré que hacerle un video en algún momento. En 2003 llegarían solamente Doraemon y Cazador X, o Hunter x Hunter como la conocemos mejor en la actualidad por su última adaptación. En el medio de esto continuaría el tira y afloje para no seguir perdiendo series y poder recuperar otros animes que se transmitían anteriormente. Por esta razón muchos animes iban y volvían de la programación. Octubre de 2004 es la fecha en que se estrenarían los últimos animes de Magic Kids, siendo la primera serie de supercampeones que curiosamente se la promocionó como Capitán Suasa e Historias de Fantasmas. Pero ya el canal había perdido todo el anime que lo representaba y lo había llevado a su auge de popularidad. Magic Kids pudo sobrevivir hasta el año 2006, pero ya nadie se interesaba por un canal que había perdido su identidad, sus programas propios y obviamente todo el anime que lo volvió tan entrañable para los jóvenes de aquella época dorada. El gran apogeo del anime iba acompañado de grandes campañas publicitarias, donde se notaba la importancia de transmitir el espíritu de las series y conectar con los niños, como vemos en estas publicidades de Dragon Ball Z. Como también en esta promoción de una de las películas de Dragon Ball que se estrenaba en los cines de Argentina. Algunos ya conocen al ser más poderoso del universo. Inigualable en todo el milenio. Un Dragon Ball Z3, guerra en los dos mundos. La película que escapa a tu imaginación ya está en los mejores cines. Y vos no lo vas a conocer. ¿Era exagerado? Obviamente. Pero en la época funcionaba de gran manera para enganchar al público. La película que batió récords este verano ya salió en video. Dragon Ball Z3, guerra en los dos mundos. La película que escapa a tu imaginación. Alcanzar el poder absoluto es la meta y la única salida. Este espectacular video y dos revistas para colorear en una entrega única. Ya está en todos los kioscos. No te la pierdas. Como también las recordadas revistas de Magic. La revista Magic Kids de Mayo. Totalmente renovada. Nuevas secciones. Te regalo un bóster de Sailor Moon. Y uno de Dragon Ball para que vayas armando. Te presentamos a Mariela. La nueva conductora del club del anime. Te enseñamos las letras de las canciones de Dragon Ball. ¿Quién no quisiera actualmente un ejemplar de la revista de Magic, no? Para cantar con las letras originales las canciones de Dragon Ball. O esta de Dragon Ball GT para saber todo sobre la serie. Ya está en tu kiosco la revista Magic Kids de Abril. Este mes la guía completa de capítulos de Dragon Ball GT. Y otras curiosidades que no te podés perder. Como también había de los Caballeros del Zodíaco o de Sailor Moon. Ya sañó la nueva revista oficial de los Caballeros del Zodíaco. Con todas las historias de sus personajes. Entretenimientos. Un bóster gigante. Y una aventura sorprendente. La revista de los Caballeros del Zodíaco. Ya está en tu kiosco el número 15. Ya podés tener la revista de Sailor Moon. Con muchos juegos, entretenimientos, notas. Un bóster que es fichas de todos tus personajes para coleccionar. Además viene con una historieta re copada. Busca la revista de Sailor Moon en tu kiosco. Ya está en el número 6. Traían tanta información, tantos detalles, muchas imágenes de los personajes. Daba la sensación de que realmente había una preocupación de conectar con los televidentes. Senki, el guerrero guardián ya tiene su revista. Y con el número 1 te regalo un video exclusivo. Senki, el pin de Kazue. Con nuevos personajes y acción sorprendente. Pedila en tu kiosco. Igual no nos hagamos los sentimentales. Porque sabemos que todo esto era orquestado bajo el ala del capitalismo y del gigante consumismo de comprar todo lo que vendían. Pero la verdad funcionó. Y conmigo funcionaría hasta el día de hoy. Por ejemplo, ¿cómo no vas a querer estos álbumes de figuritas? Figuritas gigantes Pokémon. ¡Qué grandes son! Las figuritas gigantes de Pokémon. Y se coleccionan en un fabuloso álbum con folios. Ya están en tu kiosco. Atrapalos ya. Esperamos a Ranma 1 medio. Ignorando el problema al decir Ranma 1 medio, yo te compro y te veo todo. Aunque este error con Ranma también sucede en otro espacio publicitario. En tu kiosco, la revista que estabas esperando, Ranma Media. Todo sobre las divertidísimas aventuras de Ranma. Un super póster, información acerca de los personajes y una historia que nos apasionará. Pedí en tu kiosco Ranma Media número 1. Akane y Shampoo compiten por Ranma. Pero no solo la fuerza se necesita para vencer. Averigualo en Ranma y medio. El suceso mundial que ya te atrapó. Pero estos eran detalles mínimos. Que te contaran un poco de la serie cuando la presentaba el locutor es algo que al día de hoy se extraña. Más que nada por el nulo manejo del anime en las señales de cable. Las tiendas de cómics y fantasía más grandes del sur argentino tienen todas las novedades en videojuegos. Figuritas, muñecos, cartas de Magi y más, mucho más. Macros. Un universo de aventuras donde vos sos el protagonista. ¡Venid ya! Además te publicitaban las cuevas para nerds y esos otakus primitivos que ni siquiera tenían un término para identificarse. Hubiera dado todo por comprar ese EVA en esa época. Juegos presenta estallos de Dragon Ball Z. La diversión segura. Inofensivos. Alegres. Divertidos. Mandad 13 pases a la dirección que figura en el póster y participad de fabulosos premios. Estallos de 100 juegos. Siendo sincero, creo que me podría pasar todo el día viendo tandas publicitarias de Magic Kids. Así que veamos algunas más. Ya está en tu kiosco el tercer número de Hora Libre. Con todos los personajes del Magic. En el taller de manga. BTX. Los mejores juegos para pensar y divertirte. Y muchos personajes para colorear. Y de regalo. Una regla y un bolígrafo con el logo de Hora Libre. La nueva Hora Libre ya te está esperando en tu kiosco. No te la pierdas. Te enseñaban a dibujar manga. Estaba a otro nivel esto. Y como dije, sé que era todo un círculo de consumismo. Pero qué lindo vivir en una época capitalista donde tu consumo era extraído directamente de las series. Con material real de lo que vivíamos en ese tiempo. Y no estas cosas desagradables que solo intentan vender por un nombre. Realmente había una preocupación en sacar un producto de calidad. Y gracias a todo esto, entendemos la gran importancia de Magic. El 24 de mayo de 2006 se apagarían las luces de Magic Kids. Se terminó su producción propia. Se dejó de emitir series. Y el anime pasó a ser solo un recuerdo. Magic había finalizado sus transmisiones. Siento que Magic Kids pudo haber sido mucho más grande de lo que fue en su apogeo. Sabía conectar con el público. Tuvo las herramientas publicitarias exactas. Y llegó a traer una gran cantidad de series. Y por supuesto, el gran acierto de tener al anime como uno de sus pilares fundamentales. Si no hubieran sucedido los problemas económicos que afectaron a nivel país. Pienso que Magic hubiera seguido por mucho más tiempo. Y quién nos dice que por ahí seguiría hasta la actualidad. Eso nunca lo sabremos. Pero me quedo con los grandes recuerdos de mi niñez. La gran exposición al anime que tuvimos desde esa época. Que comenzó a llevarnos por el camino otaku. Dándonos innumerables horas de entretenimiento. Permitiéndonos conocer grandes animes de la época. Y por sobre todo, preocupándose de darnos calidad y cantidad en contenido. Mientras que lo recordemos, siempre va a vivir una parte del canal dentro nuestro. Lo único que nos queda decir después de todo esto. Es gracias Magic Kids. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!